Reyes Maroto, ministra de Industria, no dudó en destacar la iniciativa del puerto de Tarragona que supondrá una inversión de 15 millones de euros. Una iniciativa que va a suponer una inversión de más de 15 millones de euros y que supone sin duda conectar el centro, el corazón de España, Guadalajara Marcha Malo con Tarragona. Supone, como digo, unir a dos zonas importantes desde el punto de vista de la logística por lo que tiene el puerto de Tarragona, ese importante desarrollo desde el punto de vista de la movilidad de contenedores con el centro de España. Una estación que convertirá a la ciudad del transporte en el corazón logístico de España. Permitir unir en menos de seis horas por ferrocarril estos dos conexiones importantes y centrar la ciudad del transporte de Guadalajara en un espacio de desarrollo de logística desde el punto de vista de la península ibérica el más importante que ahora mismo tenemos. Marotto también reseñó que se van a invertir 800 millones en el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías de nuestro país. Pero queremos ser más ambiciosos, queremos convertir a España en un hub logístico mundial y para ello desde el gobierno vamos a impulsar con más de 800 millones de euros el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias para que se pueda, con un ámbito de la intermodalidad, situar también en toda la cadena de valor del sector logístico importantes inversiones. Y puso un valor que hoy se pone la primera piedra de un proyecto básico en la estrategia española de comunicaciones. Hoy ponemos una primera piedra de un proyecto que como digo supone el principal hub logístico de la península ibérica pero desde aquí sin duda con un compromiso de todas las administraciones con el sector privado para seguir desarrollando en España esta intermodalidad que va a mejorar las cadenas de valor desde luego del sector industrial pero también de todo lo que supone el comercio. Somos una economía cada vez más exportadora que estamos además reforzando también la política internacional para que desde España podamos exportar esos maravillosos productos a través de estas interconexiones que nos van a hacer más competitivos. Por último la ministra Maroto aseguró que proyectos como este o como el de la planta de hidrógeno verde que también se instalará en Guadalajara se marca el inicio de la recuperación económica. Con este proyecto y con el que presentamos hace dos semanas como sabéis un proyecto también muy ambicioso donde Iberdrola y Camín se unen para desarrollar la planta más grande de los troizadores de Europa también aquí en Guadalajara como digo sentamos las bases de una recuperación que sin duda cada vez vemos que va a ser más sólida y que desde las administraciones con el sector privado reforzando esa colaboración público-privada el mejor partenariado para dar la respuesta a la pandemia sobre la base de la recuperación, la transformación económica y sobre todo creando empleo.